Un hijo, obviamente conoces a la persona, no vas a ir a conquistar al hijo. ¿Cómo podés conocer a una pareja si no sabés los tiempos que tiene? Lo primordial siempre va a ser el hijo. ¡Hola, hola, 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 señores y señores! ¡Bienvenidos a Flechazo Amor Oculto! Y hoy tenemos, por cierto, un programón, tenemos muchas cosas, invitados increíbles. Hoy seguimos con el 3 a 1. Tres caballeros van a tratar de conquistar a una señorita. Y una señorita va a tratar de conquistar a uno de nuestros caballeros del día de la fecha. Pero sabés que vamos a ponerle más temperatura al día. Porque no solamente vamos a tener estos increíbles invitados, sino que además nos va a estar acompañando nuestra ruleta con productos adultales. No más esta ruleta, sino que esta ruleta viene cargada. Viene más especial, se pone más íntima, porque nos va a estar acompañando nuestra Influcex. Ahí está, es más, yo ya me quiero tomar el atrevimiento. Claro está. ¿La presentamos ahora? ¿Quieren? ¡Oh, no, no, pará! Vamos, vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos a presentarlos a ellos, ¿eh? A los protagonistas del día de la fecha. Así que os la presentamos a ella. ¿Qué quieren, chicos? ¿Vamos a presentar a nuestra Influcex? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. A ver, vamos a presentarla a ella. A ella nos va a dar consejos muy importantes. Estoy hablando nada más y nada menos que de... ¡Señores y señores! ¡Minca Benedetto! ¡Bienvenida, Minca querida! ¿Cómo le va? ¡Hola! Hermosa. ¿Cómo estás, Dani? Qué lindo que te queda el verde. Te queda muy bien. ¡Ay, gracias! Bueno, vos sabés que para una primera cita es muy importante saber cómo uno se tiene que manejar, ¿o no? Por supuesto que sí. Es muy importante, así que hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Y tenemos muchas preguntas ahí que vamos a ir hablando y debatiendo un poquito. Pará, te pido algo. A ver, ¿cuál es la pregunta que te suelen hacer todo el tiempo? Más seguido. O sea, pregunta que te hace más seguido. Así comenzamos. Preparate. Intimidad sí o intimidad no en la primera cita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡No! Bueno, pará, 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 pará. Así empezamos, hace calor. Hace calor porque es verano y estamos en Canal 9. Así que bueno, ahí preparate, Minca, que te vamos a estar conectando todo el programa del día de hoy. Pero antes, vamos a conocerlos a ellos, a nuestros protagonistas. Señoras y señores, bienvenido a Tobías. Él trabaja como operador de un toro mecánico. Si bien es muy amiguero, disfruta los momentos en soledad. Su lugar en el mundo es su casa. Escuchá muy bien. Nunca se conforma y siempre va por más. Vine a buscar el amor, a ver si puedo encontrar a la chica en mi casa. Elijo mi tab porque no quiero ser egoísta con otra persona y no me gustaría llevarme todo yo. Ahora vamos a presentarlo a él, señoras y señores. Bienvenido a Tomás, él es Bairadín, practicante. Escuchá muy bien, mirá, mirá, mirá. A ver si nuestra Influcex después nos da, a ver, un par de tips acerca de esto. Porque él es practicante fiel de amigos con derecho. ¿No es así? Sí. Qué lindo. Y si hay química, todo vale. No soporta a las personas egocéntricas y vuelve a flechazo. ¿A qué vuelves a flechazo, Tomás? A buscar el amor. A buscar el amor. Así que ahora vamos con, ¿qué sería? Budi, pare. Budi, Budi. ¿Te gusta que te digan Budi? Bienvenido Budi, señores, señores. Él es cantante, trabaja en una distribuidora de golosinas. Todo lo que hace, lo hace con pasión. Ahí está. Me gustaría conocer una persona que sea compañera y que le guste lo mismo que yo. Elijo mi tab por la que se pueda vivir las dos cosas. Señoras y señores, no se va a dar vuelta porque todavía no la van a conocer, ¿eh? Con nosotros, Sofía. Ella es mamá y bailarina de videoclips. La convivencia desgastó su último noviazgo. Le encantaría conseguir una pareja que tenga hijos. Busca a un hombre sincero, compañero y que tenga claro qué es lo que quiere. Sofía, bienvenida. Vengo a flechazo más que nada por la plata. Elijo mitad porque creo que no hay que ser tan rata como quien dice. Hay que compartir las cosas. ¿A vos te gusta que tengan claro qué es lo que uno tiene cuando sale con vos? Sí. Más que nada porque soy mamá de familia y nada, me gustaría saber sobre todo eso. O sea, me llama más la atención un hombre que me pueda dar algo y no que me deje con las cosas a la mitad. Y escuchame una cosa. ¿Las parejas se van a que vos seas mamá? ¿Eh? Lo primero que decís, ¿es que tenés una hija cuando salís a conocer a una persona o se va dando la conversación? Yo directamente ya hablando yo digo, soy mamá. ¿Ah, sí? Me gusta que tenga una hija. Vas a tener que respetar mi tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo? Me gusta que tenga una hija. Le gusta que tengas una hija. ¿Vos sos papá, Tomás? No, quiero ser. ¿Escuchaste? Yo otro hijo no tendría. Yo me conformo con mi nena por ahora. Bueno, te ayudo a criar a la tuya. ¿Otro hijo no tendrías? No. A ver, Budi, ¿vos tendrías un hijo? Y cuando llegue el momento, sí. Cuando llegue el momento, sí. Igual, obviamente, si vas a conocer a una persona que tiene un hijo, obviamente conocés a la persona. No vas a ir a conquistar al hijo. ¿Y te bancás a una mujer con hijos? Y supongo que el amor y conocer a una persona es conocer a la persona. Después, si tiene hijo o no, eso es lo de menos. Tobías. Yo amo a los chicos. Amo a los chicos. Uy, pará, pará, que le cuento. Pará, 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 pará. Escuchame una cosa. Esto es así. Budi puede ser, puede ser para más adelante, le gustaría ser papá. Pero claro, vos querés tener, solamente no querés tener más hijos. Estamos. Acá, Tomás quiere ser papá. Está. Y acá, Tobías ama a los chicos. Puede ser un niñero todavía. Puede ser un niñero todavía. Igual hay algo que dijo Budi, que vos conocés primero a la pareja. Sí. ¿Te gustó más eso? No, 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 no. Me parece raro porque, ¿cómo podés conocer a una pareja si no sabés los tiempos que tiene? Lo primordial siempre va a ser el hijo. Vamos a conocernos un poquito más. ¿Te parece, Sofí? Yo te presento tres grandes candidatos. Prestá atención. Ahora sí, a vos te digo, si querés venir a participar, veníte. Mándanos un WhatsApp al 11-2-3-6-0-5-5-5-0-6. O si no, inscribite en la página del canal, en www.el9.com.ar, que te esperamos con los flechazos abiertos. Ahora sí, Sofía y Tobía van a empezar a hablar de un tema particular, chicos. Y acá va a ser la primera vez que les saco la antifaz a los dos. Y los dos no se van a ver. Es la primera vez que vos en tu casa les vas a ver la cara completa, el rostro total. Así que a la cuenta de tres, antes de comenzar a hablar del tema que les voy a decir, quiero que se saquen el antifaz. A la una, a las dos, a las tres, ahora. Ahora sí, Sofía. Ahora sí, Tobí. Ustedes tienen que hablar durante un minuto de... ¿Se vuelve de los cuernos? ¿Sí o no? Eso tienen que hablar. A la una, a las dos. Los escuchamos, dale. Hola, Sofí. ¿Me escuchás? Hola. ¿Qué opinás de si se vuelve de los cuernos o no? No, no se vuelve. ¿No? No. Y yo opino que sí. Yo me vengaría si me meten los cuernos. Es que, ¿para qué vas a volver con alguien después de los cuernos solamente para vengarte? Estás lastimando y estás haciendo lo que no te gusta que te hagan. Claro, pero yo tengo un pensar distinto. Si me meto en los cuernos, creo que seguiría con ella y le haría lo mismo. Ah, se lo merecería. Ah, se va vengativo. Esperá, esperá. Es que la mujer es mucho más vengativa todavía y te lo va a hacer y no te vas a enterar. Después la dejaría, después la dejaría. La charla, la verdad, está siendo muy aburrida. No, no, como que no tenemos los mismos pensamientos. ¿Y pero para qué lastimar a una persona por el simple hecho de vengarte? Sí. O sea, no entiendo. También, pero pasa que soy muy rincoroso. No hace falta eso, no hace falta. ¿No hace falta? Es que... Yo sí lo haría. Todavía no tengo claro qué es lo que pienso de Tobías. ¿Vos dijiste, Udi? Y no hace falta. Pero pará, Udi, están hablando de ellos, Udi. Pará un poco. Pero no hace falta. No te metas ahora. Pará, Udi, y no es tu turno. Dejame hablar a mí. Vos, digamos, no perdonás. Claro, yo no perdonaría si vos... Pero seguís en la relación. Seguiría, le haría lo mismo y después la dejaría. Esto está bueno, preguntar a nuestra Influcex. Para mí, no se paga con la misma moneda. No se paga con la misma moneda. Pero te voy a decir una cosa, Tobías. Las mujeres somos muy inteligentes. ¡Oye, oye, oye! Así que... Vos fijate. A Sofía no sé si le gustó mucho lo que gustó, lo que escuchó de Tobías, esta cosa que... Él es vengativo. No, no me gustó nada. Mirá, está diciendo que no, Sofía. ¿Está bien? Yo no coincido para nada con lo que ella dice porque yo sí me vengaría. Ahora van a hablar Tomás y Sofía. Ahora le voy a pedir a Tomás que se saque la antifaz. A la una, a las dos, a las tres. Ahora, Tomás. ¡Uy, ella rubia que es! Me encanta porque Sofía está muy atenta a lo que dicen ustedes, chicos. Ella escucha mucho. Tomás, Sofía. Sofía, Tomás. Ustedes ahora tienen que hablar durante un minuto de que si le tienen miedo al compromiso. ¿Le tienen miedo al compromiso? De eso es lo que tienen que hablar. A la una, a las dos, a las tres. Los escuchamos, dale. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y vos? Bien. ¿Le tenés miedo al compromiso? Depende a qué tipo de compromiso. Si ya estamos hablando de casarnos o así, sí. Me pasa lo mismo, tipo, casamiento. Le tengo demasiado pánico al casamiento. Sí, literal. Pero porque tengo la creencia de que el matrimonio arruina todo. La charla con Tomás está siendo, digamos, interesante. Es preferible estar así, tipo, juntos, que... ¿Para qué casarse? ¿Para qué papeles? Es que es simplemente un papel, más que nada. Si ya estuviste toda la vida con esa persona, ¿para qué necesitas un papel para confirmarlo? La charla con Sofía está siendo muy aburrida. No sé la conversación. Es que pasa que acá se generó algo que fue de una, fue directo. Por eso mismo quiero preguntarle a nuestra InfluSex. Ahí está. ¿Cómo es eso? Mirá, Sofía no cree en el matrimonio. El matrimonio tiene mucho que ver con la rutina que tenemos a la hora de estar practicando ese encuentro cercano del tercer tipo. Guau, me la envolví de una manera. ¿Cómo se rompe la rutina? Claramente que no es el compromiso, sino es la rutina. La rutina de todos los días, de trabajar, de capaz no encontrarnos a la noche, porque capaz hay hijos en el medio. Entonces, todas esas cosas se empiezan a complicar. Pero la idea es empezar a romper y a encontrarnos un poquito en esos momentos de intimidad que tenemos que nos van a venir muy, muy, muy bien. ¿Cómo se rompe el momento? ¿Cómo se rompe el momento? Y, por ejemplo, no sé, podemos ir un fin de semana a algún lugar o una noche nos vamos a algún hotel de estos transitorios. Y, bueno... A mí me gusta, amiquita, porque tira bastante contenido picante y eso me interesa mucho. Tener relaciones en un lugar público, ¿suma? Sí, recontra. ¡Aguante el login! Pará, pará, Sofí. Sofí dijo... Para ver, Sofí... Pará, 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 está bueno que... En un lugar público. ¿Te gusta? Soy amante del correr el riesgo, de animarme a todos. Vos sabés que vamos. ¡Amor! ¡Amor! Yo nunca tuve relaciones en un lugar público, pero no tengo ningún problema en tenerlo. Tomás, contanos tu experiencia. Sí, contala, contala. ¿Qué querés que te diga? En el baño de un supermercado. Y, bueno, callón de seguridad. ¿En la góndola qué fue? No, no, en los baños. ¿En los baños? Era en un segundo piso, no había nadie, aprovechamos. ¿En el baño de hombres o en el baño de mujeres? ¿O en el baño público? Era en público. Ok. ¿Ya la conocías a la chica? Sí. ¿Era tu novia o alguno trabajaba? ¿Ví? ¿Qué relación tenías con el supermercado? ¿La cajera? ¿La cajera era? ¿La cajera? Pero escuchá, Sofí, fue en un supermercado. ¿Alguna vez tuviste un encuentro en un supermercado? No en un supermercado, pero sí en el baño de una estación de servicio. Te hago conocer el supermercado. ¿Pero para estabas de viaje? No exactamente. ¿Qué estabas haciendo ahí? Íbamos a cargar nafta y... Íbamos a... Íbamos a cargar nafta. Iban a cargar nafta y llegaban al tanque. Bueno, muy bien. Ahora sí, prepárate, Sofí. Vas a hablar durante un minuto con Budi. Budi, mi querido amigo, sacate la antifaz a la una, a las dos, a las tres. Ahora, dale. Nuestro cantante Budi está con nosotros. Él va a tratar de conquistarla ahora. Y lo va a hacer hablando con Sofía de un tema particular. Budi y Sofía van a tener que hablar de... El primer amor. ¿Se olvida? Mamita querida, se olvida o no se olvida. De eso tienen que hablar. Tres, dos, uno. Los escuchamos, dale. Picándela, Sofí. Sofí. Hola. Hola. ¿Pudiste olvidar a tu primer amor? No. Ahí ya te contestó. Mi primer amor creo que... Lo voy a recordar toda la vida, literalmente. La primer charla con Budi me trajo recuerdos que no pensé que iba a retomar. Fue la persona que en ese momento me salvó de muchas cosas. Yo estaba muy mal y después yo lamentablemente no lo pude salvar a él. Él se suicidó y lamentablemente lo tengo tatuado todo y es alguien que no lo voy a poder olvidar nunca. Tenemos que preguntarle lo que sea y sale con algo re bajón. Así que bueno, hay que meterse en la sintonía de lo que cuenta ella, así que bajamos por abajo. Hay amores como el primero que no se olvidan por cosas buenas o por cosas malas, pero para mí también. ¿Y vos? ¿Pudiste olvidar a tu primer amor? Y obviamente no, es el primer. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, qué lindo, qué clima que se generó. Gracias, Sofi, por compartirnos. Importante siempre hablar, ¿no? Estos temas. Y está bueno, está bueno, como decís. Ese primer amor no se olvida. Claro que no se olvida. ¡Ay, mamita querida! A ver, a ver a nuestra Influencex. Yo le quiero preguntar a ella. A ver, en el tema de las posiciones también se pregunta a la hora de tener una intimidad con alguien. ¿Y a eso? ¿Eso se pregunta? ¿Te fuiste al pasto de una? Sí, ¿no? ¿No? ¿En la primera cita? No, primera, segunda cita, no sé, se pregunta. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? No, claro que sí, se pregunta, porque obviamente hay ciertas posiciones que a uno nos gusta más y a otras menos. Y que si todo se habla, es más hermoso todavía. Miquita es bastante picante. Ahora, bueno, le vamos a poner la máscara a los chicos. Chicos, Tomás, Tomás, Tobías y Budi. Pónganse ahora el antifaz, porque ahora sí, viene Sofi. Sofi se va a dar vuelta por primera vez. ¿Todavía no? Todavía no, todavía no, Sofi. Ellos van a conocer a Sofi, ahora la van a conocer, porque ella no se va a poner el antifaz. Así que, prepárate, porque antes, mirá el consejito que te digo. Mirá, ahí va. ¿Pensás que te hacen ruido las bisagras? Artro Stop Colágeno, el lubricante de tus articulaciones. Artro Stop Colágeno C más D, en sobrecitos. Especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Agregá un sobre por día a tu bebida preferida y listo. Desayuná y pasate el día. Dolor en la espalda o cervicales, artrosis, tortícolis, lumbargias, torceduras. Masajea la zona dolorida con el nuevo Artro Stop Roll-On. Impecable con el dolor. Y ahora también, Artro Stop Roll-On con Árnica, en tu farmacia de confianza. Mirá. El nuevo y poderoso Artro Stop Roll-On, para masajear directamente con su exclusivo aplicador, diseñado con una esfera plástica basculante, que al hacerla rodar sobre la zona afectada, hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio, que calma tus dolores rápidamente. ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Vamos todavía! ¡Acá estamos! Ahora llegó el momento. Las vamos a conocer a Sofía. Vos ya la conoces en casa, pero ellos no la conocen todavía. ¡Buddy, Tomás, Tobías! ¿Están preparados? Porque ahora les voy a presentar a Sofía. Sofía, a la cuesta de tres, te voy a pedir, por favor, que te des vuelta a la una, a las dos, a las tres, Sofí. ¡Qué bella! Vení, Sofí, vení para acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Miren, señores, me siento como el padrino, ¿viste? El padrino de la boda. Chicos, Buddy, Tomás, Tobías, ella es Sofía. ¡Ahí está! Ahí está, una vueltita para que la vean. Ahí está. Escuchen una cosa. Muchos tatuajes. Me encantan todos los tatuajes. ¿No tenés miedo al tatuaje? No. Sabés que yo estoy hasta con la vacuna, no sé lo que soy. Y a la ruleta, ¿le tenés miedo? No. Porque si viene una ruleta de preguntas, la verdad, muy picantes. ¿Están preparados? Bueno, ¿por qué nosotros? Preparate, Sofí. Nos vamos a la ruleta, dale. Ahora sí, señores, 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 acá estamos. En nuestra ruleta de preguntas picantes. Y ahora que se viene la ruleta, espero que no me toque porque miedo a lo que pregunten. Vamos todavía, esto es así. ¡Cas picasí! Hay tres caballeros que están en carrera para poder conquistar tu corazón, Sofí. ¿Sí? Ahora te tocó... Tobías. Vamos, carajo, no me tocó. Me toca primero la ruleta y bueno, vamos a ver qué pasa. Tobías tiene que contestar una pregunta aletable, ¿sí? A ver, Tobías. La pregunta es la siguiente. Y acá es importante que tengamos la ayuda, si quiere, nuestra Influcex. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Los besos. ¿Son claves a la hora de la intimidad? Sí, para mí sí. Porque es como donde arranca todo. Es donde arranca todo. Y tenés algún lugar en especial donde tenés que arrancar, vos decís, arranco acá y... Es como cuando sea en el momento, digamos, sea donde sea. Es así, es así, Mica, sea donde sea o hay un lugar en especial donde hay que tener que arrancar. No sé si es sea donde sea, lo que sí les voy a decir es que hay un beso particular que es el que te agarro de la nuca y te chapo todo a todo. Sí, claro que sí. Sofía, yo soy más cintura igual. Pero pará, a ver, Sofía, contame, ¿cómo te gustan los besos a vos? A mí no me gusta darlos. A mí me gusta que el hombre venga y como que me imposicione dárselo. Ah, ¿qué? ¿Cómo comprar? O sea, pará, que venga, que se imponga y te chape. O sea, no, exactamente. No, no, que esté esperando ahí, que yo se lo dé y así, no. Y no, por ejemplo, como dijo Sofía, ¿te gusta el hombre calador? Sí. ¿Y besos en el cuello? Sí. Besos en el cuello. Bueno, vamos con otra, ¿sí? Nunca en mi vida pensé que iba a estar tirando una ruleta en un programa de televisión. Otra pregunta. Da vuelta la ruleta. Dale, a la una, a la dos, a las tres. Ahora, dale. ¡Opa! ¡Opa, opa, señores, señores! Vamos, entonces, la pregunta se la vamos a hacer a Budi. De los tres participantes, me interesa hacerle la pregunta letal a Budi. La ropa íntima a la hora de tener un encuentro, ¿es súper importante? Obviamente. Obvio que, bueno, si tiene puesto lo que sea y la persona te gusta y llegaron a esa situación de estar juntos, no vas a estar mirando la ropa interior. No, Darío, justo a mí me vas a elegir la pregunta encima sobre lo peor. Escuchame, Miquita. Es verdad, es verdad, esto me han contado que el slip en el hombre, o sea, a la mujer no le gusta, no garpa. No, eso creo que depende del gusto de cada mujer o de cada persona. A mí me gusta... No, y saca nuestra productora a pie. No, no va. Bueno, son gustosos. A ver, Sofi, el slip. No es algo importante eso, o sea, no sé por qué, pero no me llama la atención en el hombre. En mí sí, en mí sí me fijo mucho lo que me pongo abajo. ¿Sí? Pero en el hombre no, es como que no... Creo que detrás de ese Budi callado y cerrado hay mucho, mucho por conocer. Budi, vos a una primer cita, vos vas preparado. Obviamente. Sí. Siempre. Vos, Sofía, primer cita, vas preparada. Sí. Ahí está. Bueno, no voy a preguntar más. O sea, en la primera cita es muy probable que tengamos un encuentro. Depende cómo fluya la cita. Yo me preparo por si las dudas. Vamos, ¿sabes qué, Sofi? Preparate, porque ahora viene una parte en la cual vas a tener que tomar decisiones. Vamos llegando al fechazo final. Pero antes, vamos... A ver, para antes quiero preguntarte algo. Vení, Sofi. No van a escuchar ellos, ¿eh? Sí. Budi, Tomás o Tobías. ¿Alguno se va acercando? No se la tienen dura. Uy, mamita, que hería buena. No hay ninguno que me llame la atención. Espero que por lo menos puedan hacer algo después. Señores, señores, prepárense. Si quieren, tómense de la mano lo que ustedes quieran. Ahora sí, a la cuenta de tres comienza la discoteca del amor para ustedes. ¿Alguno? Una, a las dos. A las tres, un poquito más adelante. A las dos. A las tres, un poquito más adelante. A las dos. Ella baila bastante bien, pero yo medio para atrás. Con él bailás, cuarteto, bachata, chamamé, rock, bailando y todo. Este es mi momento, el momento del baile me re luzca. Él siente que es más una competencia conmigo de baile que estar bailando conmigo. Mirá, te tengo una sorpresa. Él baila y canta, pero él te quiere conquistar cantando. Vení Budi, vení para acá papá. Ahí está. Vamos a escucharlo a él. Budi, mirá que alto es Budi. ¿Cómo andás, che? Escuchame. Ahí está, te presento a Sofía. Ahí está, me encanta, me encanta. Es el primero que la besa. Ahí se durmieron los dos. Es el primero que la besa. Antes de nada, quería decirle que está re hermosa. ¿Viste? Bueno, escuchá. Ahora sí, Budi, tenés la posibilidad de cantarle y conquistar el corazón de Sofía. ¿Estás preparado? Siempre. Bueno, señoras y señores, con nosotros. Acá tenés un minuto para mostrar todo tu talento y conquistarla a Sofía. Bueno, este es mi mejor momento. Acá la rompemos. Vamos a cantar un temazo y se viene conmigo. Pacha, sé que te gustan los nenes malos. Por ti me muero, por ti lo saco y disparo. Estoy cantando pa' comprarte todos los caros. Soy tu bandido, la luna es pa' tu cumpleaños. Era una nena buena, pero se volvió bandida. Se cansó lo maltrato y ahora busca otra vida. Se viene con el güey y yo le doy lo que me despida. Me enrola los cajitos y la boca es sonrida. Si fuera boxeador peleando por ti estaría invicto. Me juzo las estrellas pa' conflacerte del vicio. Nos damos pa' Europa, tú eliges el destino. Tengo la bolsa llena pa' dártelo en el camino. La vamos a mirar a los dos. Ella bailarina, yo canto. Así que esto, nos vamos los dos juntos. Mirá cómo baila, eh. Mirá cómo canta. Le encanta, la mira. La mira a los ojos. La mira a los ojos. La mira a los ojos, es increíble. Mi opinión sobre el tema es que, no sé, es igual a todos los de hoy en día. Es común, o sea, no tiene nada diferente. ¿Cómo es cómo dice? ¿Flaca? Flaca, sé que te gustan los nenes malos. Por ti me muero, por ti los saco y disparo. ¿Y vos qué decís a eso, Sofí? ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, lo encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, cocu y palta. Ahora sí, tu piel necesita hidratación profunda, volumen y elasticidad. Farmaclean Serum, concentrado de elastoialurónico y vitamina B5. Es una fórmula de última generación, en base a cuosa libre de aceites, que genera hidratación intensa e inmediata y de largo plazo a las distintas capas de la piel, aún a las más profundas. Además, por este poderoso efecto, repara y rellena las líneas de expresión y las arrugas generadas por deshidratación. Esta clínica y dermatológicamente testeada es hipolargénica y se encuentra solo en farmacias. Farmaclean Serum, el tratamiento que tu piel necesita. Ahora sí, señores y señores, acá llegó el momento en el cual ellos tienen la última posibilidad de poder conquistar la Sofía. Así que vamos, Tomás, Tobías y Bodi. Bodi, Bodi, estamos. Es así, vamos a arrancar con Tobías. Vení para acá, Sofi. Ahí está, bienvenida. Bienvenida. ¿Cuántas veces te dio la bienvenida? Dios mío. Ahí está. Los ojazos que tiene Sofi, bueno, ya se lo vieron. Son hermosos. Acá están los siguientes. Ustedes tienen que hablar durante un minuto de un tema particular, ¿sí? Tienen que hablar de cuánto dinero es suficiente. ¿Pero qué pasa? Tienen un minuto para hablar. Pero si Sofía se aburre, toca así y se va a la otra mesa y cambia. ¿Sí? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Mamita querida. Les recuerdo cuánto dinero es suficiente, ¿sí? ¿A dónde quieren llegar con el dinero? ¿Cuánta plata quieren de verdad? A la una. A las dos. Tiempo. Para vos, ¿cuánto es suficiente? La plata a mí me da igual. O sea, lo que... Yo pienso igual. La plata no compra la felicidad. Claro. Yo pienso igual, pero mis metas siempre son ser millonario. Obviamente. Obviamente. Sin plata no podríamos comer, no tendríamos nuestros lujos, todo, pero... Pero después, conociendo a una piba, sea como sea, plata no importa. Yo en una cita no necesito plata. Yo me conformo, qué sé yo, en una plaza, tomando unos mates. Y es lo más sencillo que te puedo... Ir a la orilla del río, donde sea, a unos mates. Y creo que la pasás mejor que gastando plata. Conseguimos los dos que no es tan importante el dinero. Creo que los gastos se dividen. Sí, también. No tengo por qué yo hacerte gastar toda la plata a vos y vos a mí. No soy tanto así, soy yo de pagar las cosas porque me da como vergüenza, pero me gusta mucho que opines así. Es que soy tan independiente que prefiero, qué sé yo, decirte, pagamos mi timita. No me gusta... Me encanta. O sea, trabajo para eso, exactamente. La charla está siendo buena, pero porque tenemos los dos el mismo ideal, que no se necesita mucha plata como para hacer muchas cosas. Por ahora mucho no me convence. Vení por acá, hablamos con Tomás, que con Tomás bailó. Con Tomás tuvo piel bailando. ¿No es así, Mica? Con Tomás hubo conexión, ¿puede ser? Sí, re. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, muy bien. Me parece que a Mica le gusta esta pareja, le gusta tirarse a la pileta. Vos no sé, de eso... De eso tienen que hablar ustedes justamente, de tirarse a la pileta. ¿Sí? Tienen un minuto. Acordate, si te aburres, mi querido Tomás, tenés que tocar y te vas. A la una, se tiran a la pileta. A las dos, a las tres. Los escuchamos, dale. ¿Sos de tirarte? Sí, depende la atracción que tenga hacia el chico, si no, no. Yo me tiro de una. Tipo, obviamente que todo depende, pero si veo química, le mando. Depende también. No es la convención, no es la convención. ¡Uy, uy, uy! Vení para acá. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí, con Budi. ¿Se tiran a la pileta con Budi, sí o no? Se tiran. Agarra los 40 segundos que te quedaron de Tomás. ¿Se tiran a la pileta? No, va, con mi mejor arma de seducción. Mi mujer no... Se tiran a la pileta. La una, dos, tres, ahí está. Vamos, dale, a hablar. ¿Mi mejor arma o la de ella? ¿Se tiran a la pileta, sí o no? Mi mejor arma de seducción. ¡Uy, si acaso... Ni lo dudo, toco el timbre porque este se queda en blanco. Dale, quedate 10 segundos más, por lo menos. Bueno, Tobías, ¿te tirás a la pileta, sí o no? Dale. Y depende, si la otra persona me atrae bastante, puede ser. ¿Cómo levantó a Tobías, guarda? La pileta, ¿vos? ¿Sos de jugártela en todo sentido? Más o menos, si veo que le atraigo un poco a la otra persona, y sí, si no, tan de una, no. ¿Y por qué tan de una, no? Capaz la otra persona no te lo demuestra, y si quiere y... Claro, sí, yo más o menos, porque a veces tengo miedo al rechazo y eso, pero... Pero yo prefiero un no que quedarme con las ganas. No, claro, sí, ahí tiene razón. Me tiraría la pileta, sí. Está bien, pero se queda, no toco nada. Dale, dale, seguí, que no se vaya. Que no se vaya, no, no. Otra vez lo mismo, toco y me voy. No hay que dormirse porque se va, no la aburren a Sofía, no la aburran, porque se va. A ver, ¿cómo manejan los celos? A la una, a las dos, a las tres, ahora, dale. ¿Cómo usamos de manejar los celos? Yo no demuestro los celos. Te enojada, yo empecé a enojada, che. ¿No te vas a dar cuenta si yo estoy celosa o no? Yo soy bastante celoso, pero tipo los manejo. Uy, no le gustó, no le gustó. Vení para acá, vení para acá, Sofía. Ahora que dije que soy celoso, por ahí a ella le juego en contra, pero soy así. En este momento que Tomás me dice que es muy celoso, queda completamente descartado. Ahora con Budi, Budi. Mi mejor arma de seducción, ahora, dale. Ser yo. Sumo punto, muy bien. Sumo punto, muy bien. ¿Y en qué sentido ser vos? Y no demostrarte algo que no soy. Le dije lo que yo soy, lo que yo más utilizo es ser yo, ser. Especialmente lo que yo hago, así que con eso ya te la maté. Querer interesarte por algo que no soy o lo que te guste a vos, soy simplemente yo. Y si no te gusta, bueno, ting. ¡No! Pobre Sofía, vente a correr para cada lado. Sofía, con Tomás. Ahí está. Ahora tiene que hablar. Se levanta mucho por redes, ya, dale. ¿Vos qué pensás? 12 segundos tienen para hablar. Sí, yo no... No, es que no me llama la atención el que responda a las historias o le des me gusta, no. Pero, ¿y si no cómo empezás a conocer a alguien? Y yo capaz, si te cruzo por la calle o tuvimos algún encuentro... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Terminó el Speed Dating! Mamita querida, vení para acá, Sofía, vení para acá. ¿Qué despilote? ¿Cómo corriste? Mirá, yo estoy... Mirá dónde estoy. A ver, Sofía. ¡Guau! Suelo aburrirme demasiado rápido. Pero acá pasó algo muy loco. Por ahí con Tobías casi hiciste el minuto. Con Tomás, casi nada. Creo que con Budi fue más de bronca. Porque te dijo... Te dijo, mirá, y si no te va, piquiti. Y vos dijiste, ah, sí, piquiti. Y yo, piquiti, se fue. Son los tres un queso. No, estoy cansada de correr. No me gusta mucho la forma en que trató a los otros chicos. ¿Habrá flechazo? ¿Hoy vamos a tener flechazo? Puede ser. Sí, puede ser. Juana, bueno, pará, tiró una positiva. Dice Sofía que puede ser que hoy tengamos flechazo. Así que a vos te digo en casa, preparate. Preparate porque vamos al flechazo final. Pero antes, mirá los consejitos que tengo para vos. Te sentís sin fuerza y sin ganas 10 mal, especialmente formulado con ZMA. Un compuesto natural de zinc y magnesio que el cuerpo utiliza para segregar testosterona, la hormona que estimula el desarrollo muscular, la fuerza, el rendimiento, la potencia y la líbido masculina. Una dieta insuficiente en zinc y magnesio dificulta la síntesis de testosterona, pudiendo generar falta de deseo, fuerza, fatiga, dolores de cabeza y dificultades para dormir. 10 man es de origen natural y permite incorporar diariamente la cantidad mínima de zinc y magnesio necesarios para poder producir la testosterona que ayuda a conseguir la fuerza y vigor que buscas. 10 man y disfruta de la vida. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor. Para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo, de venta exclusiva en farmacias. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores. Vienen dos presentaciones, para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte y chau dolor. La gripe o el refrío interrumpen tu noche y te arruinan el día. Bebita Forte Caliente, el de siempre, ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso con todo lo que necesitas. Bebita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el refrío. Bebita Forte es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón y que alivia rápidamente los estados gripales y los refríos, sus dolores y su fiebre. Todo con la sensación reparadora de un tecito caliente. Sí, zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. De venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es notar. Ahora sí, momento del flechazo final. ¿Cómo la están viendo en casa? ¿Cómo la están viviendo? Hoy tendremos flechazo. Ahora vos, para definir la cosa, para que esté bien claro, ¿sí? ¿Vos le querés hacer una pregunta a cada uno por sí o por no? Esa pregunta que solamente puede ser que se conteste por sí o por no. Una pregunta bien cortista. ¿Querés hacerles? Sí. Bueno, comenzamos con Tobías. Preparate, Tobías. Tenés que contestar solamente sí o no. Los domingos, ¿son en familia? Sí. Bueno, Sofía acaba de preguntar, le pregunta a Tobías si los domingos son en familia. Tobías dijo que sí. Vamos con Tomás. ¿Sos de perseguir tus sueños? Sí. Soñador. Mirá vos, Tomás, ¿eh? Sofía le preguntó, sos de perseguir tus sueños y él dijo que sí. Vos sos soñadora. Ahora vamos con Budi. Y ahí ya me quedé en blanco. ¿Te quedaste en blanco? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste en blanco con Budi? Sí o no, lo que vos quieras. Es que tiene cara de mujeriego, por eso. Preguntale eso. Preguntale, ¿son mujeriegos? ¿Sos de estar con dos chicas a la vez? Él tiene que decir sí o no. No tiene que explicar nada. ¿Sos mujeriego? Sí. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿A vos te gustan los mujeriegos? ¿Te suman los piratas? Pero para la sinceridad a veces también nos suma un poroto. Es que estaba indecisa, pero mucho la sinceridad no me gusta a veces en ese sentido. Mucho la sinceridad no le gusta en ese sentido. ¿No te gusta? No, pará. ¿Querés cambiar tu decisión? Sí. Estuve a nada de poner a Budi, pero cuando dijo que era mujeriego... A ver, vamos a ir con la decisión de ellos, ¿te parece? ¿Sí? Porque ellos también tienen que elegir. Ellos también tienen que sentirse conquistados por vos. ¿Sí? A ver, comenzamos primero con Tobías. Tobías, pará, 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 pará. Te voy a pedir, por favor, que desvuelte a tu pizarra la cuenta de tres. Despacito. Tobías a la una. Tobías a las dos. Tobías a las tres. ¿Quiere o no quiere estar con Sofía? Dale. Ahí flechazo. Tobías se la jugó. Vamos con Tomás. Tomás, a la cuenta de tres. Te voy a pedir, por favor, que desvuelte a tu pizarra a la una. A las dos. A las tres, Tomás, dale. Pará, 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 pará. Acá puso un no tachado y después puso que hay flechazo. Ahí no hay. Ahí no hay. ¿No hay flechazo o hay flechazo? ¿Y por qué pusiste no primero? Está tachado. Ah, es un no tachado. Puse que no al principio porque la verdad que no quería, pero la pensé por el premio y taché el no. Tomás puso no primero. ¿Cómo que se arrepintió? Se arrepintió. No, ¿te gusta eso? Muy rebuscado. Ok. Vamos con Woody. Woody, pará, pará, pará. Bueno, bueno, bueno. Fue directo. Hablamos de la sinceridad de Woody. Fue directo. Hay flechazo. Los tres chicos te eligieron. Los tres chicos quieren estar con vos. Los tres chicos quieren ir a la decisión del amor con vos. Ahora todo depende de vos, Sofía. ¿Sí? Así que, Sofía, a la cuenta de tres tenemos un músico, un bailarín y una persona que opela toros. El más divertido. Sí, el más divertido, dice acá nuestra productora. Bueno, muy bien. A la cuenta de tres, Sofía, te voy a pedir, por favor, que desvuelta tu pizarra. A la una. ¿Con quién querés ir al sillón del amor? ¿Será Tobías? A las dos. ¿Será Tomás? ¿Será Woody? ¿Puede ser nadie? Estoy indecisa, pero voy por uno porque vengo por la plata. ¡Está buena tu pizarra, dale! ¡Tobías! 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 No me lo esperaba. No pensé que me iba a elegir a mí. Para mí lo eligió al pie porque yo soy mucho. Acá, Sofía, escribiste, borraste, escribiste, borraste. ¿Se puede saber si es que querés? ¿Cuál fue el primero que escribiste? Tobías. ¿Y a quién pusiste después de Tobías? Woody. ¿Y después volviste a poner a Tobías? ¿Viste vos cómo cambió enseguida? ¿Cómo se van conociendo de poquito y se van cambiando las elecciones? Bueno, muy bien. Ante todo quiero decirle a Woody, querido, volvés cuando quieras y a Tomás, ya sabés. La puerta de flechazo está abierta para vos. Pero ahora vamos a conocer si es que hay un beso en el sillón del amor, el valor del beso de ustedes. Así que, Sofía, mirá para atrás, mirá para tu nombre, date vuelta. Vos también, Tobías, mirá para tu nombre. Porque vamos a conocer cuánto vale el beso de ustedes. Y vamos a hacerlo a través del juego de las coincidencias. Ahí tienen dos corazones, uno verde, uno rojo. En este juego lo único que quiero es tener todas las coincidencias para llevarme la plata. Ahí va, a la una, a las dos, a las tres. Empezamos. Cintita roja contra la envidia. Cosquillas. Cosquillas. Monogamia. Películas de terror. Publicaciones en el muro. Susurros al oído. Tomás la iniciativa. Cucharita después del sexo. Helado siempre en el freezer. Baño con la puerta abierta. Tiempo, tiempo, tiempo. Entraron todas las coincidencias. Bueno, muy bien. Venga, Sofía, para acá. Vení para acá, Tobías. Vengan, ven, vení, vení, vení. Porque ahora, ¿sabes qué? Los voy a llevar con un chasquido mágico al sillón del amor. Y ahí vamos a ver cuántas coincidencias tuvimos. De cuánto es el valor del beso de ustedes. Y si es que hay beso. Así que prepárense. Porque lo vamos a vivir ahora con un chasquido mágico. Va. ¡Sí! Vamos todavía que tuvimos flechazos. Hoy me voy contento acá. San mamá. Bueno, muy bien. Sofía, Tobías, Tobías, Sofía. Bienvenidos acá al sillón del amor donde hay que besarse más. O sea, lo decía un grande. Ahora sí, chicos, mírense un poquito entre ustedes. Estuvimos hablando todo el programa. Nos estuvimos conociendo. Sofía, te eligió a Tobías. Tobías eligió a Sofía. ¿Sí? Eso es importante. Y ahora, ¿sabés qué vamos a hacer, Sofía? Le vamos a sacar el antifaz a Tobías. Un momento antes de sacarle la careta me siento nerviosa porque no lo conozco de nada. Tobías, ¿querés que te lo saque Sofía? Como ella quiera. Sofía, ¿querés sacárselo? Dale nomás, sácale el antifaz. Amor, zombi, con amor. Mirá el tatoje que tiene Sofía. Ahí está. Dame que lo tengo. Ahí está. Cuando le saco la careta me parece un chico lindo. Veo que reacciona bien, por suerte. Mirála, mirála, Sofía. ¡En esos ojos! ¿Qué sentiste? No quería decir nada. Bueno, muy bien. Mírense entre ustedes un ratito. Yo les cuento. Ustedes mírense y yo les cuento. Tuvieron siete coincidencias. O sea, el valor del beso de ustedes, si es que hay beso, es de 35.000 pesos. ¿Sí? Ahora llegó el momento que yo les tengo que preguntar si va a haber beso. Sofía, hoy, ¿vamos a tener chape? Sí. Decido darme el beso únicamente por la plata. Decidida, Sofía. ¿Tobías? También. También. Bueno, importante que les tengo que aclarar, esto se los tengo que aclarar. Tiene que ser un chape por 30 segundos. Si se separan, pierden el premio. No se tienen que separar. ¿Sí? A la una. Mírense, mírense ustedes. A las dos. Se van acercando de a poquito, de a poquito. A las tres. ¡Chape! En palabras simples y comunes yo te extraño. ¡Chapazo! En lenguaje terrenal mi vida eres tú. ¡Chapazo! En total simplicidad sería yo y te amo. ¡Chapazo! ¡Chapazo! En trozo de poesía tú serás mi luz, mi piel. El espacio donde me alimento de tu piel. La fuerza que me mueve de la vida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. No sé, yo me quería ir. Quería agarrar la plata e irme. Es un poco rara, Sofía. Como que no termino de sacarle la ficha. Acá tenés un poquito de rojo, mirá. Un poquito. Pasacito quedó. Me parece que pasaron cosas. ¿Estuvo lindo? ¿Estuvo lindo, Sofía? ¿Lo querés decir? El beso, el final, que de conmigo hubiera sido mejor. Bueno, escuchame una cosa. Pará, 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 pará. Ahora llegó el momento que todos estábamos esperando. Acá se define la primera elección importante del programa. Así que por eso mismo voy a pedir ¡Fuegos a mí! Y si hay un malo en el programa, ese soy yo. No, mentira, mentira. Tengo menos cara de malo. A ver. Vamos con Sofía. Sofía, ¿cuál fue tu primera elección importante en el programa? Mitad. Mitad. Sofía. El tema está dado de la siguiente manera. Si Tobías eligió todo, él se lleva todo el valor del beso. Dejándote a vos sin premio. Pero si él puso todo. Si él puso mitad, compártelo el premio. ¿Está? Tobías, ¿cuál fue tu primera elección importante en el programa? Mitad. Mitad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que comparten el premio. ¡Viva el premio! 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 Bastante linda eso. Muy buena onda y... Coincido lo mismo, sos muy lindo, pero hay cosas que no... No sé, porque creo que somos bastante lejos, ¿no? Sí. Creo que es una historia que va a terminar acá. Sí. Pero algo así. ¡Viva el premio!